Muy buenas tardes, este es el segundo video de cómo reparar una soldadora MiG Esta soldadora tenía el problema de que no estaba funcionando, tenía la parte de lo que es el rollo de alambre No giraba, lo que vamos a hacer ahora es soldar el terminal que tenemos roto acá Este terminal, recuerden que van juntos y está quebrado Lo que vamos a hacer es estañarlo, ya que no tiene gran consumo por el tipo de cable que tiene Lo que tenemos que hacer ahora es utilizar flux Vamos a dejar la cámara quieta Lo que vamos a hacer es colocar un poco solamente de flux a un lado y en la otra punta Con el soldador vamos a aportar estaño Solo un poco Para cadiera El otro lado exactamente igual Tiene bastante flux Bastante estaño Ahora juntamos las dos piezas Terminamos de soldar los terminales Ya los tenemos soldados, resta apretar nada más Para que no se salgan Y vamos a armar Nuestra máquina Vamos a ajustar bien Siempre tenemos que agregar de más Y vamos a ajustar bien Terminamos de soldar el terminal Vemos como quedó De esta forma ya podemos hacer la conexión Y hacer la prueba Pero esto va a ser en el próximo video Tengamos en cuenta que ya reparamos la placa Reparamos los terminales Y ahora resta solamente colocarlo Les cuento un poquito de que se trata esta máquina Nosotros tenemos acá Un transformador que es como el de las soldadoras eléctricas Es igual con bobinado de cobre y de aluminio Lo que genera es el campo magnético justo Para iniciar un arco eléctrico en lo que es el alambre Y la masa de nuestra soldadora Vendría a ser una soldadora común Tenemos protectores térmicos Este es un protector térmico Este es otro protector térmico Puente de diodos Un puente de diodos bastante fuerte En el cual tenemos otro trafo Un transformador Que este transformador Lo que en teoría está generando También es un campo magnético Es bastante grande Para otro punto De nuestra máquina Luego lo que tenemos es un cooler Que es el que va a enfriar todo el equipo Tenemos una electroválvula de este lado Justamente esa electroválvula Es la que Adhiere aire Hacia nuestro equipo Vemos que tiene una manguera Esa manguera corre por acá Y va hacia Donde va la manguera de la torcha De lo que es la punta de soldar Tenemos el rollo de soldadura Este rollo de alambre Y acá tenemos todo lo que es El equipo Que es como Unos rodillos Que lo que van a hacer Es Apretar el alambre Y hacerlo correr Hacia el lugar de destino Luego tenemos El motor El motor De ese Tensor Lo tenemos ahí Es un motor a escobilla Debe ser de 24 volt Y tenemos todo lo que son Los comandos Esta es velocidad de motor Este es amperaje Y punto de soldadura Donde va conectado Todo lo que es la manguera De soldadura Encendido Y cortes por temperatura Tenemos la pinza Que es la masa Que sale de este lado Acá la tenemos Y el cable de conexión Hacia Los 220 volt Bueno Tengan en cuenta Que ya hemos reparado Ahora en otro video Vamos a directamente Probarla Y ver si funciona Nuestra máquina Espero que les haya gustado Acuérdense de suscribirse Darle me gusta Comentar Y nos vemos En el próximo